Rango grande, gente que tienen un lápiz de pinga, han tenido bobos conmigo, aquí, que yo se les he aplicado durísimo. So, no te equivoques, loco, de verdad. Tranquilo. No te equivoques. Tú no me vas a asustar hablándome esas locas. No te equivoques. El otro me quería asustar dándome esas babosadas, cabrón. No. Simple. Con quien, con quien. Tú te hayas tirado, lo tiraste por sonido, por deporte, por view, lo que sea. Vamos a hacerlo por dinero, como quedamos hablando, para que tú te lo ganes. Para que te compres tu hoodie, ante verano. Entiendes. Se cortó, se cortó. Spicey se quedó frizado. No, que yo estoy en eso, yo estoy en mi trabajo ahora mismo. Mira, no, óyeme, óyeme. Hay que trabajar eso, Raffi. Deja esa mierda para uno. Yo ando, yo ando, yo ando tirando tiradero, y más por dinero, yo ando haciendo música. Deja esa loquera, ya, andamos música. Pero que todo, todo frío, nada más hay que ponerse un cojo. Póntelo tú, entonces, que aquí estamos picante. Todo está frío, todo está frío, nada más hay que ponerse un cojo. Ay, 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 Spicey, aquí estamos calientes, que se lo ponga él. Spicey, tiene que hacerle la sesión, tiene que hacerle la sesión a Landis, para allá, donde es Raffi. Yo voy para allá ya. No, no, nosotros vamos a trabajar, nosotros es cura, loco. Claro. Yeah.